El comportamiento que hemos tenido aquí. El comportamiento que hemos tenido aquí. Que sabe de inglés. Y doña Consuelo. Bueno, miren lo siguiente. Cumbre por la unidad y la recuperación nacional. Con mucha satisfacción hemos visto a partir del día de ayer el anuncio formal de este importante ejercicio que llama a la unidad nacional por parte del próximo presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Y lo digo con este nivel de satisfacción porque los que conocemos un poco o tratamos de instruirnos sobre lo que son los elementos circunstanciales en el ejercicio democrático y político, sabemos que cada era, que cada época, pare su propio mecanismo de la forma democrática que tiene que darse. En este momento en República Dominicana estamos combatiendo frente a una crisis sanitaria que ha devenido una crisis social y también económica, la cual tiene dos vertientes de enfrentarse. Una con el viejo modelo, que es el modelo excluyente, el modelo de la cerrazón, el modelo de que no escucho a nadie, como se han estado quejando varios sectores de la vida nacional, no obstante lo que ha dicho Pedro, de que no son escuchados, que no son incluidos, que no son tomados en cuenta para la generación de las soluciones en cuanto a este fatal problema que nos aqueja. El otro modelo, que es la parte de la inclusión, que es la parte de la contemporización, que es la parte de la asunción colectiva, para poder enfrentar estas circunstancias. Y en el marco de esto es que Luis Abinader se inscribe y convoca esta cumbre de suma importancia. Cumbre que debió convocar el gobierno dominicano y que él, de manera muy desprendida, pues le propuso que lo encabezaran, cosa a la que no asintieron. En ese contexto, pues, se da la convocatoria de la cumbre. ¿Qué es la cumbre? La cumbre simple y sencillamente es un ejercicio de participación para compartir, consensuar y parir ideas para poder, pues, enfrentar la crisis. Es un ejercicio que de manera horizontal integra a todos los sectores del tejido social dominicano a estos fines. Con una metodología de vinculación virtual y presencial abordará cinco elementos fundamentales. Primero, la crisis sanitaria. Segundo, la crisis económica. Tercero, la crisis social. Cuarto, la crisis político-institucional. Y quinto, la crisis cultural. Vía WhatsApp, vía correo, en cinco mesas de trabajo a nivel nacional. ¿Qué es lo importante de esto? Que la concepción antigua de la democracia dominicana no puede darse en virtud de aquella democracia posguerra, o mejor dicho, de guerra fría, en donde con los pseudo-criterios ideológicos, los capitalistas, los izquierdistas, pues, unos descalificaban a otros y no tenían nivel de consenso. En este momento, República Dominicana reclama la integración en el marco de una democracia más participativa, en donde hoy día, a diferencia de como ella era ayer, la validación de la democracia no se da cada cuatro años con un nivel de votación, sino que se da permanente y constantemente con un sistema de redes sociales en donde horizontalmente todo el mundo participa y todo el mundo externa sus criterios y tiene la idea más brillante. Y al final, en la confirmación y garbanización de la unidad nacional, pueden hacerse sostenibles las soluciones para nuestro país. Por eso, acuñamos aquella reflexión de Abraham Lincoln, que en ocasión de la guerra de secesión norteamericana, cuando decía que una casa dividida en contra de sí misma es incapaz de sostenerse. Para que se sostenga República Dominicana de la mano de un liderazgo fuerte, firme, propenéutico y activo, como el de Luis Abinader, la unidad debe de ser nuestro menester. Es cual. Dígamelo. Inspirador, eso yo tengo la piel de gallina. Yo hasta casi lloro hasta el final. Bueno, pues entonces, tiene sentido la convocatoria de las que dices. Pero yo te quiero preguntar, yo te quiero preguntar dos cosas que tú has puntualizado. Adelante. Número uno, tú dices que el modelo que quiere implementar Luis es un modelo incluyente para cambiar el modelo viejo o actual que es excluyente. ¿Verdad? Claro. Eso es lo que va a cambiar. Porque todavía tengo muchos días buscando qué vales el cambio. Pero bien, eso es un cambio. ¿Y no lo he encontrado? ¿Ya lo entendió? Ya te lo está diciendo. Ayer, ayer, oye, no, pero escúchame, escúchame. La inclusión. Tienen que aclararme la inclusión. Porque ayer, yo tengo una semana, y ustedes son mis testigos, aunque no lo reconocen, de que yo he estado luchando por entender la intervención del señor Guava, José Fran Peña Guava, en Sol de la Mañana. Pero tú hablas de Lluya, José Fran. Perdóname, perdóname. Ok. No de la inclusión voy a hablar, pero tengo que ponerle un contexto. Cuando yo venía de Santiago ayer, escucho a Julio Martínez Pozo tirarle la toalla a José Fran, no sé por qué. Y dice que la explicación de la intervención del señor Peña Guava en Sol es que estaba gritando, dice Julio Martínez Pozo, que estaba gritando porque no le estaban dando participación en los planes sociales del gobierno. Y que esa era la razón de la demanda de José Fran. Pedirle al gobierno participación, que lo dejen entrar para repartir lo que está repartiendo. ¿Qué me ha liado? Eso es lo que está demandando la oposición. Eso es lo que está demandando la oposición. Porque yo quiero estar claro con ustedes. No entendí la pregunta. ¿Cómo tú puedes hacer, Díaz? Y número dos, Khalil, para que me la conteste junta, por favor. Y número dos, hermano. Ustedes acaban de tomar la primacía de la presentación del plan de gobierno en la Junta Central Electoral. Ustedes incluyeron en el plan de gobierno atacar la crisis post-COVID que van a recibir a partir del 16 de agosto. Ustedes saben por qué, Gonzalo. Ustedes saben por qué, Gonzalo, se ha retrasado en la entrega de su plataforma de gobierno. Porque está en este momento adecuando su propuesta a las necesidades que se están generando en torno a la crisis. Entonces, ustedes están improvisando con este mito que ustedes están haciendo. En el marco de la primera... Con ese mito están improvisando porque no tienen claro cómo van a abordar el tema. En el marco de la primera pregunta no la entendí porque ya eso sería menester de Peñaguaba. Ahora bien, en cuanto a lo otro, el mismo licenciado... Peñaguaba dijo hoy... Perdón, 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 Peñaguaba dijo hoy. Personaje Peñaguaba. No está dando seguimiento. Sí, déjalo ahí para que su papá descanse algún día. Déjalo ahí para que su padre no lo mueva de ahí. Su padre descanse algún día de él. Yo lo estoy diciendo. De él. Punto. ¿Ok? Ok. Déjalo ahí. Oye, él dijo, él dijo, si Lionel dice que va a apoyar al PLD, que yo me sorprendí, se vea como que se va a ir solo porque eso no lo vamos a hacer. Peñaguaba. Que si Lionel en una segunda vuelta apoyaría al PLD. Atención, Julio. ¿Qué? Entonces, se va a quedar... Anda por ahí esa información que yo no iba a haber sacado, pero... Perdón, sigue. Perdón, Cali. Adelante. Mire, al final decía, Ángel, tú me preguntas de la inclusión. La inclusión de lo que se trata es de una forma de abordaje en donde todos y cada uno de los elementos que contienen o que conllevan Estado, que conllevan familia, que conllevan cualquier manifestación humana, tendrá que ser acogido con el concurso de todos. Nadie es dueño de la solución absoluta. Y si no hay un nivel de concurso colectivo, no podrá haber sostenibilidad. Democracia, democrato, poder del pueblo es lo que significa. Por eso el poder para la gente. ¿Cómo vamos a abordar la crisis después del 16 de agosto? Perdón, perdón, perdón. El mismo licenciado Luis Aguilar, el día de hoy hablaba en un programa que participaba del hecho importante de que la asignación de porcentajes en este momento para el que no estaba preparado la República Dominicana, el mundo entero sería una osadía. En ese contexto la solución tenemos que construirla todos a partir de todos. Entonces, lo que no puede ser es que si hay el 97% de los comerciantes que no abren solamente se reúnan con el 3% y que ellos le envíen comunicación a la Presidencia de la República y que ni siquiera por cortesía le contesten. Eso no es inclusión. La inclusión es... Yo quería preguntarte algo, ¿Cuál es la propedéutica que tú dices que debemos implementar? La propedéutica. Democracia. Democracia. Democrato. Poder del pueblo. No, no, no. ¿Por qué propedéutica? ¿Qué significa la propedéutica? La parte propedéutica significa mostrar, enseñar, profesar. Exactamente. No es para el pueblo. Yo lo busqué en Google. Exactamente. No me respondiste, Cali, pero está bien. No, usted quiso preguntar otra cosa, pero está bien así. No, no, no. Propedéutica, miren aquí. La propedéutica relaciona con la enseñanza. Entonces yo quería saber qué fue la propedéutica que tú propusas. Sí, porque es que decía Albert Einstein que el ejemplo no es una vía de enseñar, es la única y hay que practicarlo. Y yo pienso que eso está bien, no solo en el caso de Luis. Todo el ejercicio político de comunicación dominicana y demás a lo que tiene que encaminarse es a que empezamos la discapacidad. Pero incluyeron el abordaje de la crisis en la propuesta de gobierno. Pero no solamente eso, pero claro. Pero antes de que se vaya con el doctor Herrera, déjeme yo decirle algo a Calil. El presidente no se reunió con cada uno de esos sectores que le enviaron cartas, pero en su discurso estaban todos incluidos por las medidas que él tomó. Y han manifestado satisfacción. Fíjate que ninguna de esas asociaciones han salido a reclamar su exclusión de la misma. Yo me siento complacido de que el presidente aunque no los recibió en el cuarto discurso, nosotros tres no, pero los incluyó. Pero vean acá, lo que no recibió fue a los políticos que si los reciben, dicen, la incapacidad de este gobierno es tan grande que tuvimos que ir a ayudarnos. Exacto. Porque si no, no sabe hacer qué es lo que va a hacer. Una parte iba a decir. Ustedes traidoramente lo hubieran hecho a Danilo. Eso. No lo conocemos. Eso es una pérdida de ellos. Tú no ves que David Collado que lo felicitan hasta de Puerto Rico. Ustedes vieron esa información. De Puerto Rico, los regidores de Puerto Rico se reunieron para hacer una felicitación a David Collado como uno de los mejores alcaldes que ha tenido América Latina y el Caribe. Que pasen por aquí y díganle a los regidores. Y no, y Luis Abinader, Luis Abinader, Luis Abinader, dime cómo se llevan con David Collado. Un compañero bien. ¿Cómo se llevan? No se llevan. No se llevan. Ese es el demócrata, demócrata pro-PEDEU. Lo importante es que vamos a la cumbre por la unidad y la recuperación. Enseña con el ejemplo. Para qué quieren. Voy a hacer un ejercicio del cambio. Para que la gente esté clara qué es lo que es el cambio. Ay, que ya.